Quería preguntarte para la gente que vea este podcast y que está empezando, ¿qué consejos le darías? ¿Qué crees que te ha ayudado a ti en tu carrera? ¿Qué ideas les puedes dar para que se lleven de esta charla de hoy? Pues a ver, pienso bien. Pues un consejo que siempre que me preguntan así, o cuando hablo con alguien así que es muy junior y me piden consejo, mi consejo suele ser que no hagan mucho caso de los consejos de la gente. Es que yo siempre me acuerdo cuando yo me dejé convencer para no estudiar matemáticas y fue una tontería porque realmente para… o sea, yo creo que habría cambiado todo porque la vida habría sido totalmente diferente en mi caso, en mi vida habría sido diferente, pero me refiero que profesionalmente no es cierto que estudiando matemáticas no… o sea, que no seas… de hecho muchos compañeros y programadores increíbles que conozco son matemáticos o han hecho algo… y muchos ni siquiera han estudiado en la universidad, o sea, que no es como algo tan importante, pero cuando yo tenía 18 años aquello parecía una cosa súper importante y la gente que me aconsejaba eso pues no tenía ni idea tampoco, ¿sabes? Es algo así. Entonces, yo pienso que es mejor no hacer caso a menos que realmente la persona que te esté dando el consejo sea una experto o referencia mundial en lo que se esté aconsejando. Yo creo que es mejor no hacer tanto caso de cuando la gente te dice que hagas cosas o lo que deberías hacer o lo que no deberías hacer cuando no están en… cuando no son tú y no están viviendo tu vida, o sea, es… Claro, que muchas veces es lo que le ha funcionado a esa persona pero que no tiene por qué funcionarte a ti porque las condiciones son distintas. Claro, todo es diferente y a lo mejor lo que ellos querían hacer o sus objetivos o lo que sea no se parecen a los tuyos. Entonces, yo pienso que los consejos hay que… sobre todo si eres… Al menos, bueno, no sé. Cuando yo era más joven era más… me dejaba más guiar por… Ahora, ya claro, después de muchos años pues lo tomo más todo como en inglés dicen, ¿no? Como un grain of salt, ¿no? Pero normal, supongo, cuando eres muy joven es que te dejes influir sobre todo si te dan consejos gente mayor que tú y creo que muchas veces no merece la pena. Y luego mi otro consejo también que a mí al menos me ha funcionado bastante en la carrera en general que este yo creo que sí que es bueno, es que… es importante trabajar duro, creo. Creo que hay que… a veces hay cosas que llevan tiempo y muchas veces queremos cosas rápidas, exitos rápidos y todo, pero hay cosas que llevan tiempo y que esto se aplica a cosas, por ejemplo, como aprender idiomas. No puedes aprender un idioma pegándote un palizón de diez horas al mes. A lo mejor aprendes muy rápido, pero eso no te va a durar, o sea, eso te va a ir. Es algo que tiene que ser más constante. Es también como… o si quieres entrenar por una maratón, por ejemplo. No vas a correr todo durante dos semanas, un montón de kilómetros, así lo que vas a hacer, vas a conseguir es lesionarte y no conseguir nada. Tiene que ser algo más gradual. Progresivo. Eso es. Entonces yo creo que la gente a veces tiene que ser muy impaciente y querer cosas muy rápido, pero yo creo que la paciencia y la constancia hacen muchísimo más que un montón de trabajo en muy poco tiempo y querer resultados rápidos, pienso. Al menos yo creo que es así. Creo que hay que ser constante. Es algo que cada vez le va costando más a nuestra sociedad, que queremos todo inmediato y que en lo personal pienso que va a ser la diferencia entre los que consigan llegar a lo que se propongan y los que no, el ser capaces de postergar ese beneficio a largo plazo, porque todo el mundo queremos ya todo para ahora. Claro. A ver, a mí me pasa también con cosas, no es normal, es todo, pero yo creo que es importante tener paciencia y ser constante, sobre todo constante, paciente constante. Es algo que yo valoro bastante. Y ya por último, yo creo que también una cosa que me he dado cuenta de lo importante que es en los últimos años es mantener la curiosidad, o sea, ser muy curioso, seguir siendo curioso. Creo que esto vale para todo. O sea, para cosas, para el trabajo en el día a día, la curiosidad ayuda muchísimo. Va un poco ligada también a ser un poco humilde, porque creo que es difícil mantener ser curioso sin ser humilde, porque eso te hace cuando, por ejemplo, no entiendes algo o tienes que averiguar alguna cosa o quieres saber más. Es como que si no eres nada humilde, no te preocupas en hacerlo. Es como que, no, esto ya está como, estás como por encima de ello. No miras más, no quieres llegar al fondo, no quieres entender las cosas de verdad. Yo creo que cuando piensas que todavía no lo sabes todo y hay más y quieres seguir yendo y es curioso, yo pienso que la curiosidad es súper importante. O sea, la valoro muchísimo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, como, no sé, tanto para aprender cosas nuevas como cuando tienes un bug o algo que no está funcionando, intentar de verdad averiguar por qué, o sea, entender por qué esto no funciona. Creo que la curiosidad está bastante infravalorada, yo creo. Me he dado cuenta que, es algo que estuve pensando hace eso, como hace un año o quizá un poco más, estar pensando algo que tengan en común la gente a la que yo de verdad admiro, ¿no? La gente que yo los veo, cómo trabajan, cómo se aproximan a los problemas y demás que tienen. Y me he dado cuenta que la curiosidad es algo que tenían todos en común, ¿no? Estas personas, todos eran curiosos, veían algo y querían entender de verdad cómo algo funciona, ¿sabes? Y que además nuevamente creo que va a ser totalmente necesario con lo rápido que cambia el mundo si no eres justo. Claro, sí, sí, sí. Te quedas fuera muy rápido.